los enfermos en su cuerpo sienten sabor dulce en lo amargo y sabor amargo en lo dulce entre los enfermos hay quienes desean vehementemente comer cosas incomibles como polvo o carbón y aborrecen los panjares buenos como el pan y la carne todo según la gravedad de su mal igualmente los hombres que tienen el alma enferma desean los rasgos malos y gustan de ellos y aborrecen el buen camino resistiéndose a marchar por él pues les resulta difícil conforme a la gravedad de su mal espiritual estas personas dice el profeta yeshayá el profeta isaías hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo eso está en isaías capítulo 5 y de ellos está escrito los que abandonan los caminos de la rectitud para andar por los días de oscuridad dice el rey salomón en los proverbios en michele cuál es el remedio de la enfermedad de las almas pues acudir a los sabios que son los médicos de las almas y ellos curarán a los enfermos mediante los rasgos de conducta que les enseñarán hasta hacerlos volver al buen camino de quienes conocen sus malos rasgos no acuden a los sabios para curarse dice el rey salomón en proverbios en michele los necios desprecian a la sabiduría y a la enseñanza como es su curación al al temperamental se le recomienda conducirse de manera tal que cuando lo golpeen o lo insulten ni se dé cuenta ha de marchar por esa vía a largo tiempo hasta que la cólera quede desarraigada de su corazón si era arrogante ha de comportarse con deliberada humildad colocándose por debajo de todo el mundo vistiéndose con ropas sencillas que son que no son muy llamativas para que los vistes y otras cosas por el estilo hasta que la arrogancia quede desarraigada de él y vuelva a la vía a la vía intermedia que es la buena cuando vuelva ella ya marchará así toda su vida la misma línea ha de seguirse con respecto a los restantes rasgos de conducta si uno se ha desviado hacia un extremo ha de desviarse hacia el otro y mantenerse allí largo tiempo al otro extremo hasta retornar al buen camino que es la medida intermedia entre uno y el otro rasgo hay rasgos con respecto a los cuales no se debe seguir la vida intermedia sino que se debe pasar de un extremo al otro por ejemplo en lo que se refiere a la arrogancia porque el buen camino no es que el hombre sea meramente modesto sino que sea humilde y de ánimo muy deprimido por eso está escrito con referencia a Moshe Rabbein muy modesto muy humilde y no meramente modesto sino muy modesto muy humilde asimismo la cólera es una cualidad sumamente mala y es mejor que el hombre se aleje de ella hasta el otro extremo y aprenda no en polarizarse incluso por cosas que merece la cólera la vida de los coléricos no merece vivirse es bueno que el hombre tienda siempre a callar y que no hable sino de temas de sabiduría o de cuestiones que le son necesarias para la vida corporal de Rabbein discípulo de nuestro santo maestro Rabbein y Judá Anasí se decía que en toda su vida no habló de cuestiones ociosas pese a que estas últimas constituyen la conversación de la mayoría de los hombres incluso de las necesidades corporales es mejor no hablar demasiado en esta materia los sabios nos han ordenado no he encontrado cosa mejor para el cuerpo que el silencio está en Pirkeabot capítulo uno igualmente también el estudio de la Torah y de la sabiduría conviene que las palabras sean pocas pero de mucho significado de ahí que los sabios hayan ordenado siempre ha de enseñarse a los discípulos el camino breve y el significado escaso se trata de necedad y acerca de ella está escrito el sueño viene con mucho contenido y la voz del necio con muchas palabras el silencio es un cerco para la sabiduría nos dicen los sabios en el Pirkeabot en tercer capítulo por eso una persona no debe apresurarse en responder ni abundar en palabras y ha de enseñar a sus discípulos calmosa y apaciblemente sin gritos ni largos discursos es lo que dijo el rey salomón las palabras de los sabios escuchan con calma un hombre debe evitar hablar con palabras adulonas o seductoras y debe cuidarse de la hipocresía por el contrario debe ser el mismo por dentro y por fuera no que piense el corazón ha de ser lo que diga la boca y está y está prohibido dejar que el prójimo se engañe aunque se trate de un gentil por ejemplo no ha de venderse a un gentil carne que no es apta ritualmente como si si lo fuera casher no se ha de invitar a una persona a comer en casa de uno si sabe por anticipado que no aceptará no se ha de insistir en agasajar a un huésped se sabe que no aceptará no se ha de abrir un tonel que de todos modos se abrirá para vender haciéndole creer al otro que es lo que se abre en su honor ni se ha de hacer ninguna cosa por el estilo engañando al prójimo está prohibido pronunciar siquiera una palabra destinada a seducir o hacer que el prójimo se engañe sino que se ha de mantener un lenguaje veraz un espíritu recto y un corazón limpio de toda mala intención el hombre no ha de darse a la a las burlas ni ser lúgubre y atormentado sino alegre asimismo no ha de ser ávido y dado a perseguir riquezas ni indolente y ocioso en materia de trabajo sino mesurado no ha de ser pendenciero ni envidioso ni desmedido en sus apetitos ni ávido de honores dijeron los sabios la envidia los apetitos y los honores aportan la vida humana en suma debe marchar la persona por la vía intermedia entre los rasgos de conducta extremos hasta que todos sus rasgos estén encaminados hacia la moderación como dijo el rey salomón modera el curso de tus pasos y todos tus caminos serán rectos barujas shem de olam amén de amén